Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo minijuego que se llama TNT Run y bueno, madre mía, hemos empezado ahí ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ah! Vale, este juego consiste en que somos corredores y tenemos que correr y como veis, al chico se le están cayendo trozos de suelo y si nos caemos de esos trozos de suelo, perdemos y el otro gana la partida así de fácil y sencillo soy pésima en esto porque no se me da bien el parkour como ya veis si gano, estaré muy contenta de mí misma me sentiré bien porque de este juego no he jugado mucho bueno, de este minijuego no he jugado mucho y quería probar un poquito también quería agradecer el apoyo que le estáis dando a los vídeos últimamente gracias, gracias, gracias de verdad, el apoyo que le dais ¿este ya se ha caído? ¿en serio? bueno, gracias por el apoyo que le dais a los vídeos también os quiero agradecer que seamos tantas personas en el canal yo nunca... ¿qué? ¡ay! yo nunca creí que podríamos ser tantas personas pero sí, lo somos además, yo tan pequeñita así en plan ¡ah! nunca conseguirá más de 100 suscriptores la niña pues no, ya somos 266 si... si estoy correcta por ahora ¿sabes? acabo de dar... para quedar bien acabo de ver el canal, eh bueno esta partida la vamos a ganar porque este tío va un poquito más abajo de lo normal madre mía a ver... ¡ah! ¿este tío se ha caído? queda uno más tú tío, nos toca la arena ¡toma ya! ¡he ganado! ¡oye! 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 ¡um! 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 ¡ay! que me voy ¡uy! bueno, me voy a meter en esta arena en la arena 1 la arena 1 ¡ya empezamos! ¡ya empezamos! ¡empezamos! ¡ay! ¡ay! ¿qué pasa? compañero compañer ¡eh! jejeje se ha caído el primero porque no sabía que empezábamos ¡ajajajajaja! ¡ajajajaja! vale ¡que me muero! a ver ¡ah! vamos allá ¡uy! soy la única que está aquí bien vamos a ir por los bordes es lo mejor cuando haces TNT Run esta vez estoy jugando en un servidor diferente estoy jugando en Special Craft eh... Special Craft es un buen servidor y la verdad es que tiene muchos minijuegos y este no lo había probado en mi vida eh... jugo unas cuantas partidas antes que este evidentemente y ya sé cómo va más o menos entonces no hay problema porque soy top pro soy top pro como dice la gente soy top pro estoy un poquito costipaí ya no sé exactamente por qué ¡ay! chú chú altrote ¿qué anas y líneas? no sé qué significa eso porque está en otro idioma yo solamente hablo el español porque soy española ¡hombre! por Dios ¡hablad bien! bueno, entiendo que de otros países hablan diferente en el chat pero bueno ¡jú! ¡madre mía! ¡no! no te caigas mi amor que yo te quiero un mogollón ¡tutú! vale para decantar Sandra para decantar ¡oh! aquí hay gente ¡no! ¡bien! ¡no! 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 ¿he ganado? no, he perdido vaya por Dios bueno, pues vamos a esta ¡dios mío! ¡que me muero! ¡dios mío! ¡que mal me siento! unas cuantas partiditas más y estaré mejor vale ¡ay no! ¡dios mío! ¡como toso! ¡madre mía! estoy para parar un tres de mis tosidos ¿sabes? ¡dios mío! lo siento lo siento perdón no volverá a pasar ¿hay gente arriba? sí estoy planificando como lo voy a hacer ¿eh chicos? no os estoy dejando plantados ahí vaya por Dios vaya por Dios vaya por Dios vaya por Dios no sé lo que hacer ¡ay! esto es debajo del todo sí es debajo del todo es debajo del todo es debajo del todo es debajo del todo no te caigas vale empezamos bien de enterrar ¡no! por el único hueco tío bueno no está tan mal a esperar hasta que la gente entre ¡teto teto 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 teto! ¡vale! ya estamos aquí con el osito pedo ver ¿cómo estás pedo ver? ¿cómo te va la vida? hola ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿eh? ¿eh? ¿quién ha ¿quién ha unido la arena? tinit rayo ¡ay! hola vale oh my god xd xd toma ya hola para ti 9 8 7 6 5 bien ¿sabes contar? Sandra 4 3 2 1 y ¡empezamos! bien Sandra te metes donde está la gente ¿no? madre mía estoy fina ¿eh? chicos vais a tener que perdonarme pero estoy un poquito malita ¡empezan más la jara! que llega es que se ve que mi hermano mi hermanito que hoy no ha ido al colegio me ha pegado el costipado porque se se ha sentado al lado mía adiós chaval me como me pega el resfriado como me pega el resfriado que llega Halloween que llega Halloween me encanta Halloween me encanta Halloween porque ¡ah! ¡ostras! madre mía como ha cambiado ¿no? la temática ¡no! ven aquí ¡no! esto ya es el fin no es el fin ¿verdad? no vale te voy a tirar porque me apetece tirarte ¿sabes lo que te digo? mira 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 que cruce que cruce de piernas ¡no! me mata él me mata él tío me mata él si es que Sandra si es que Sandra la haces buenita ¿eh? madre mía casi me muero casi me muero no me podría haber salvado si caigo a esta me muero si caigo a esta me muero genial ¿hay gente aquí arriba? no madre mía soy la única forever and ever and ever and ever uff casi me muero a ver por favor Sandra por favor por favor no 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 te muero ¡no! bueno vaya por Dios pues aquí nos vamos a despedir espero que os haya gustado el vídeo dadle a like si os ha gustado si no os ha gustado el vídeo y nos vemos en este episodio ¡Chun chun chun! ¡Chun chun! ¡Chun! 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 ¡Chun!